Tear Euskadi organiza el Congreso Proteger a quien defiende en el marco de una iniciativa más amplia a través de la cual estamos haciendo una investigación sobre las necesidades de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, un mapeo también de mecanismos de protección, va a haber formación también para agentes vascos que colaboran con defensores y defensoras en otras regiones del mundo en materia de protección, también para nosotras fortalecernos en ese ámbito y desarrollaremos también actividades de incidencia política. Bueno, la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas que los defienden forma parte de la idiosincrasia de Cear Euskadi. Cear Euskadi es una entidad que defiende los derechos humanos y por tanto que tiene que trabajar por proteger a todas las personas que promueven esos derechos. bien a través de programas de protección temporal o bien a través de programas de protección más permanente como pueden ser las peticiones de protección internacional, de asilo y protección subsidiaria. Las personas defensas de los derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo y vulnerabilidad no por la existencia de un orden natural perverso, sino por su actividad de defensa de derechos humanos, de defensa frente a un sistema capitalista patriarcal de despojo que es promovido por unos actores muchas veces estatales, la gran mayoría de las veces no estatales, en convivencia con las autoridades estatales, lamentablemente, que se encuentran en una situación de muchísimo mayor poder, obviamente, que la que tienen los defensores y las defensoras y las organizaciones a las que pertenecen. Quizás se puede afirmar que en los últimos años los procesos de criminalización que se articulan, sobre todo contra la protesta social, son una de las estrategias que se llevan principalmente a cargo de transnacionales, oligarquías locales y los estados. Las primeras, las transnacionales, establecen alianzas con las oligarquías para entrar en los distintos territorios, en los países, sobre todo tras los procesos de privatización de sectores estratégicos. Los estados dan cobertura a esa entrada de las transnacionales, articulando distintas legislaciones que permiten, digamos, la entrada barata de las transnacionales en estos países. Hablamos, sobre todo, de América Latina, hablamos de Asia, hablamos de África. Cuando las comunidades, cuando los pueblos articulan procesos de protesta ante las privatizaciones, ante las pérdidas de los territorios, de las aguas, de los montes, de los bosques, el Estado, en vez de cumplir con su responsabilidad, que es cubrir las necesidades y mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, va a hacer dejación absoluta de esta responsabilidad y va a articular procesos de criminalización para dar cobertura a la actuación de las transnacionales y de las oligarquías. Pues, lamentablemente, los riesgos de las personas que defienden derechos humanos y las personas que defienden a estas personas defensoras son múltiples, desde amenazas, intimidaciones, tanto a nivel físico como psicológico, allanamientos, a las oncinas donde ejercen su trabajo, difamaciones sobre su labor, pero también sobre cuestiones también íntimas de la vida de las personas. Es una manera de desacreditar el trabajo desde lo profesional, pero también desde lo personal. Un escalón más, los defensores y defensoras sufren coacciones y sobornos. Por ejemplo, hay defensores que les ofrecen miles y miles de dólares por abandonar su lucha y eso también causa fricciones dentro de la propia comunidad. Se sube a otro escalón más si no han conseguido su objetivo, que es disuadir al defensor y a la defensora de que siga realizando su trabajo. Puede haber secuestros, detenciones ilegales, encarcelamientos. Otros ataques gravísimos son los que les agreden físicamente, o sea que es ya su propia vida y su integridad física la que está en juego, como son los linchamientos, las agresiones sexuales, sobre todo de las mujeres. Bueno, como defensora de la vida y defensora de los territorios, pero también como feminista comunitaria, hay varios riesgos que yo vivo en este accionar. Uno de ellos es el más fuerte, que no solo yo lo estoy viviendo, sino muchas y muchas mujeres, es el desplazamiento político, el desplazamiento territorial. Otro de los aspectos es que se nos ha dicho a mí directamente, se me ha amenazado en que se me va a violar sexualmente, pero que antes van a violar a mi hija frente a mí. Es una tortura psicológica que yo he vivido permanentemente y luego me van a asesinar. Luego tengo, estoy criminalizada. Otro de los riesgos es llegar a la cárcel, pero a cárceles que en Guatemala se vive en unas condiciones tan precarias y tan inhumanas para nuestras vidas. También he sido estigmatizada. Me han llamado que soy una mujer en contra del desarrollo. Me llaman espantaturismo y otras expresiones muy, muy de difamación, estigmatización. Una tendencia que estamos observando y que se está intensificando a nivel global, pero sobre todo en las Américas, sería la criminalización de personas defensoras, bien vía difamaciones por parte de funcionarios públicos y actores no estatales, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales, o bien a través de la judicialización y apertura de procesos legales contra las personas defensoras. Las necesidades de protección que escuchamos desde la sociedad civil y que PBI respalda serían un enfoque más preventivo en las medidas de protección que otorgan los organismos nacionales e internacionales. El movimiento indígena en Colombia, por desarrollarse en un contexto de violencia, donde varios actores armados al margen de la ley e incluso el mismo Estado se ha visto involucrado en la violación sistemática de derechos de los pueblos, de comunidades campesinas y afrodescendientes, Para nosotros, como defensores de derechos humanos y defensores de derechos territoriales, se vuelve un riesgo permanente el activismo social, desde lo territorial, desde lo local, porque aún siguen vigentes esos escenarios de violencia, aún siguen vigentes actores armados, armados de la ley, y aún siguen una política de exterminio desde la discriminación de quienes se oponen a sistemas de gobierno y sistemas económicos que se imponen en los territorios en contra de las apuestas de las comunidades indígenas. Entonces, el plantear puntos críticos de la afectación ambiental a los derechos de la vida de las comunidades, el plantear puntos críticos frente a los procesos comunitarios y la afectación del gobierno frente a esas comunidades, expone a quienes hacemos esa labor a un riesgo de asesinato, amenazas, estigmatización, persecución. Al final, uno concluye que estas personas deciden elegir un modelo de vida que es muy comprometido. ¿Por qué? Porque vamos desde los actos de hostigamiento a las amenazas, toda la estigmatización, un discurso que impera en lo social, según el cual al final te vas a ver en cierta soledad, en cierta falta de comprensión, que a nivel humano también, yo creo que eso cuando lo hemos detectado, nos hemos dado cuenta que tiene una incidencia tremenda. O sea, no solamente estás jugando la vida, sino que además no vas a ser reconocido por ello, sino que vas a ser considerado un problema realmente. Yo trabajo como defensor de derechos humanos con población migrante y refugiada, sobre todo de países de Centroamérica como Honduras y El Salvador. Son personas que quieren ir a Estados Unidos. Estas personas son atacadas por la delincuencia organizada en México, que es el país donde vivo y donde estamos trabajando. Estas personas son secuestradas por esos grupos delictivos, son extorsionados y también son asesinados. No únicamente hay violaciones de parte de esos grupos delincuenciales, sino también de parte del Estado. No se llevan los procedimientos adecuados, hay detenciones arbitrarias, hay deportaciones masivas. Cuando hacemos evidente esto ante el Estado, cuando hacemos las denuncias, tanto el Estado como los grupos delictivos, pues se muestran molestos ante esta labor y hemos recibido diferentes tipos de ataques, como amenazas de muerte, extorsiones, allanamientos en nuestras oficinas. En muchas ocasiones también nos vigilan afuera de nuestros domicilios. Hemos tenido persecuciones en automóviles. Y todo esto por hacer evidente la desprotección en la que la población migrante en México vive constantemente. En el Sahara Occidental, el Sahara Occidental, ocupado de Marruecos, hay muchos riesgos en frente a los defensores de derechos humanos. Hay violaciones graves, hay víctimas. Cuando hacemos manifestación, las policías de Marruecos apegan a la gente. Hay mucha gente en el cárcel, muchas menores de edad y hay muchas violaciones. Vivimos todavía en sociedades donde el machismo, donde la discriminación contra las mujeres es una realidad. Eso significa que cuando una mujer decide alzar la voz, decide implicarse políticamente, decide defender sus derechos y los de otras personas, pues se enfrenta con toda una estructura de discriminación y de violencia. ¿Esto cómo afecta a las defensoras? Pues de múltiples formas. Por ejemplo, las defensoras de derechos humanos corren más riesgo de vivir violencia sexual, de ser agredidas sexualmente en una manifestación, de ser amenazadas de violencia sexual. Significa también que se va a usar la amenaza o los ataques a sus familias como forma de amedrentarlas y de hacerlas desistir de su trabajo. Pero significa también que van a tener menos respaldo en sus familias, que muchas veces sus propias comunidades y su entorno más cercano va a cuestionar que ellas rompan con esos estereotipos y decidan dejar de ser las madres o las esposas que se espera que sean, o que incluso vivan situaciones de violencia intrafamiliar. El riesgo especial de las mujeres allá en el Sahara son de la policía marroquí. Pegan a las mujeres y cogen a las mujeres con la piel y desnudor y quitar la ropa en la calle, también en el cárcel. Pegan a las mujeres y muchas violaciones contra las mujeres. Nosotros no tenemos violaciones en nuestro pueblo. No hay diferencia entre los hombres y las mujeres en nuestra cultura del Sahara. Es diferente de casi todo el mundo. Las mujeres del Sahara tienen mucho respeto del hombre del Saharaui, pero es diferente con el gobierno marroquí. Hay muchas violaciones contra la mujer y para nuestra cultura es muy malo. Otra situación que miramos con las defensoras de derechos humanos es que la violencia impacta de manera diferente. Porque cuando una mujer defensora es agredida, no solo se pone en riesgo su vida, su integridad, sino que se lanza un mensaje a todas las mujeres en el sentido de que no está bien que las mujeres alcemos la voz y participemos políticamente. O sea, los riesgos llegan hasta de la cárcel, de las torturas, de violaciones sexuales que ya otras hermanas han vivido. Los mensajes han llegado que si seguimos en contra de las empresas transnacionales asesinas, nos van a matar, pero nos van a violar también. Y han violado a hermanas en los estados de sitio que implementan, en los toques de queda. Entonces, en todos estos territorios, cuando llegan los agentes de seguridad privados vinculados con los de seguridad de la policía, con el ejército, han violado sexualmente a compañeras. Yo he sido acosada también y he tenido intentos de violación sexual. Todos los casos que yo he denunciado han quedado impunes. Más los casos que han denunciado, gente del sicariato, gente que mata sueldo, las empresas y los funcionarios de estado han avanzado. O sea, la justicia no está hecha para las mujeres indígenas en Guatemala, está hecha para los pudientes multimillonarios. Bueno, la criminalización es un problema porque entendemos que es un arma que se emplea para que al final se limite o se impide al trabajo que puedan desarrollar las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, bueno, casi lo entiendo desde una doble perspectiva. Una, la criminalización también como un discurso que estigmatiza en lo social, cuando se considera que no son más que generadores de problemas y no se reconoce la labor social fundamental que realizan y luego la criminalización en términos ya judiciales. Cuando ahí hay un uso, una interpretación, creemos que muchas veces indebida, muy abusiva, del derecho penal que da lugar a que se abran procesos. Procesos que pueden ser por delitos contra orden público, rebelión, terrorismo, subversión del poder del Estado, algo que vemos, por ejemplo, mucho en China, que hace la abogacía, pues reaccionar con las armas que tiene. Primero puede ser ese análisis para desmontar esos argumentos jurídicos en los que se basaría el uso indebido del derecho penal y luego intervenir en los procesos, dar visibilidad, acompañamiento, participar, ¿por qué no?, apoyando a la defensa. Esas son las armas. El Colegio de Abogados de Vizcaya protege y defiende los derechos humanos por dos motivos. En primer lugar, porque el Estatuto General de la Abogacía nos dice que debemos proteger y defender los derechos humanos y es el Estatuto General de la Abogacía el que nos marca las directrices básicas del Colegio de Abogados y Abogadas de Vizcaya. Y en segundo lugar, porque ya personalmente los abogados se ven obligados a defenderlo porque entra dentro de su ética profesional, de su deontología profesional. Hablamos de personas como Mandela, como Luther King y como Gandhi que fueron abogados en su día y los defendieron en todas sus instancias. A través de la iniciativa Proteger a quien defiende, estamos realizando un diagnóstico donde han participado defensoras y defensores de derechos humanos de diferentes países del mundo y organizaciones de protección internacional que acompañan precisamente a defensoras y defensores. A través del trabajo que hemos hecho, han compartido con nosotras qué necesidades de protección tienen. Destacan muy especialmente la necesidad de un fortalecimiento de sus organizaciones y de sus comunidades. Fortalecerse protege. Destacan también la importancia de reforzar sus relaciones tanto locales como internacionales. Ubican y dicen claramente, las redes salvan. También nos interpelan a que los programas de protección y los mecanismos de protección no tengan una mirada solo individual, solo de la persona, sino que atiendan también a las personas defensoras en su entorno, en su entorno comunitario, en su entorno organizativo y con sus familias. Para nosotros, la protección comunitaria tiene tres niveles. El nivel internacional, el nivel nacional y el nivel local. A nivel local, trabajamos mucho con la comunidad. Desde los vecinos que están enfrente del albergue para migrantes, con las escuelas y las universidades, vamos a cada uno de los lugares, vamos a cada una de las casas, invitamos a la gente a que vaya a la casa del migrante, a que conozca nuestro trabajo, para que de esta forma la gente pueda eliminar prejuicios y pueda saber qué es defender derechos humanos, quiénes son las personas migrantes, quiénes son las personas refugiadas. Y también trabajamos a nivel local con las autoridades. Somos un país federal que tiene diferentes tipos y órdenes de gobierno y trabajamos también con la autoridad local. A nivel nacional, trabajamos a nivel de red, con otras organizaciones, no únicamente de defensa de migrantes, sino también de defensa de derechos humanos en general. Nosotros, como Movimiento Indígena, tenemos propuestas desde la comunitariedad, desde generar capacidades en los territorios, en las comunidades, para que sean las mismas comunidades protagonistas de ese escenario de protección, pero no es solo la protección frente al escenario violento en el inmediato, sino de la prevención de generar comunidades capaces de poder ser activas en la defensa territorial. Y con ello, uno de esos escenarios o de esas estrategias también es la Guardia Indígena. La Guardia Indígena ha jugado un papel protagónico en la actualidad y históricamente, solo que hoy lo hemos hecho más visible. En Colombia se han desarrollado las mingas indígenas, que es un proceso de protesta desde el pensamiento de los pueblos indígenas. Es salir a las calles, abrir el camino hacia nuestros derechos, hacia nuestra dignidad también como pueblos, hacia el respeto de la autonomía, el escenario local. Las estrategias de mi comunidad en relación a defender no solo nuestros cuerpos, nuestras vidas, sino también el territorio, son estrategias múltiples, son varias. Una de ellas es la realización de consultas comunitarias de buena fe para toma de decisiones. Son procesos asamblearios, democráticos, participativos, en donde decimos si queremos un tipo de modelo de vida u otro. Eso estamos haciendo con las empresas transnacionales. Estamos diciendo no queremos empresas transnacionales y ese no lo cuidamos. Esa es una forma, es una estrategia. Otra es también la generación de sanación entre nosotras las mujeres, que estamos teniendo un vínculo muy fuerte con la sanación de las ancestras. Esta sanación es de una reciprocidad, de un apoyo mutuo, de decir yo te cuido, tú me cuidas, yo te apoyo, tú me apoyas, y es la reciprocidad, es sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, es ese vínculo. Pero también estamos cuidando las semillas. Las semillas ancestrales también es estratégico. Quizá dice, pero ¿cómo va a defender una semilla a una persona? Es vinculante porque también el alimento es vida y estar bien alimentadas es también ser buenas defensoras. Eso es en la red de la vida. Eso generamos la espiritualidad, nos conectamos con el espíritu del viento, del agua, de las montañas, de las aves, y esa espiritualidad está permanente, que no es religión. Eso tiene que quedar bien claro porque a veces occidente no nos entiende, y estar conectadas con otros pueblos. La comunicación en red trascendiendo fronteras. Trascendemos fronteras de que nuestra lucha son las otras luchas, y si se logran liberar los otros pueblos, nuestro pueblo también será liberado. El objetivo principal de la comunidad internacional es de proteger los defensores, y tienen un derecho no solo de proteger, sino de investigar en ataques contra los defensores y traer a la justicia los perpetuadores. Los perpetuadores pueden ser los policiales, pueden ser los policiales, los marmones, pueden ser los fuerzas de seguridad, en algunos casos también pueden ser los compañeros. Y el principal rol del Estado es investigar y llevar a los perpetuadores a la justicia. También tienen la responsabilidad de establecer un mecanismo, como en muchos países, en la protección de los defensores. Y si saben que los defensores son a la risca, no solo en sus propiedades, sino en sus propiedades, entonces su responsabilidad es llevar a esos defensores a la risca a sus propiedades. Y por eso es un programa de relocación para los defensores en otros países, incluida en España. ¿Qué es lo que se ha hecho en España? ¿Qué es lo que se ha hecho en España? ¿Qué es lo que se ha hecho en España? El rol del rapporteur especial es dos partes. Uno es para promover, para promover el rol de los defensores, y para promover la declaración internacional de los defensores de los defensores que ha sido adoptada por la UNE 20 años, y para mostrar el rol positivo que los defensores están jugando en muchos países. Los lugares más peligrosos para los defensores son los países en Latinoamérica, en Honduras, en Guatemala, en México, y también en Brasil. Eso es el lugar en el que hay más detalles de los defensores, más detalles de los defensores, más detalles de los defensores. Y los defensores que están más en riesgo son los que están trabajando en problemas difíciles, como las comunidades locales que trabajan en la tierra y el medio para defender su propia cultura, su propia tierra. Ellos están enfrentando un número de ataques, no solo por los Estados Unidos, sino también por las empresas. Y, por supuesto, en muchos países, defensores que están enfrentando específicos riesgos, como los que están trabajando en la LGBTI, porque los países piensan que están promoviendo la LGBTI, donde están tratando de defenderse contra ataques y discriminaciones que vienen de diferentes stakeholders. Y, por supuesto, en todas partes del mundo, incluida en Europa, tenemos el problema de las defensores de las mujeres. Las mujeres afastan diferentes atacas, porque son defensores, como los otros, pero también porque son mujeres. Y, por supuesto, las perpetuaciones usan el hecho de que son mujeres para los defensores de muchas formas. Como herramienta fundamental, un plan de paz y convivencia y acaba de aprobarse ahora para esta legislatura... La institución público en ardura de la defensa la defensa la defensa la defensa en la seguridad, tiene una primera referencia. En la primera parte de la institución público y la democrática, batentzat principio nagusi bada, jerarquikoki da nagusiena, lehena, eta beste aldetik ikiza eskubitet konzeptu unibertsal bada. Eta orduan bi referentzia horiek ustartzen baldin baditugu instituzio publikoen ardura erabatekoa izan behar du ikiza eskubiten aurrean eta ikiza eskubiten defendatzeileen aurrean. Eta bai udaletxe bat eta azitzegiten dugunean, edo baita Europako instituzio bat eta azitzegiten dugunean, eta nola ez eusko jarrularitza bezalako instituzio bat eta azitzegiten dugunean. Gizaskubideak ez dira balore erlatibobat, balore nagusi bada eta beraz lehen maian egon behar du momentu guztieta. Eta baietik erana ez dira dira behar duak, edo behar duakena. Direkaren dira dira hmmako izan, dira herren dira, despeguribatik duakako izan ari beste alde lirku, nahi berazien edo, berazazia dira. Eta baietik gira lirako, eta baietiko gira eta, un ONG. Y pienso que estos dos mecanismos juntos son los que hay de más efectivo, porque las ONGs pueden reaccionar muy rápidamente a las necesidades de los defensores. Muchas veces cuando son a riesgo hay que accionar de manera muy urgente, muy rápida. Conocemos al terreno, conocemos a los defensores su trabajo y lo que pueden necesitar y ellos tienen confianza en nosotros porque estamos en el terreno. Pero hay un límite a lo que pueden hacer las ONGs y cuando hace falta cambiar las acciones de un gobierno, eso para nosotros resulta muy difícil. Así que ahí es cuando llamamos a la comunidad internacional. Yo trabajo en el ámbito internacional, seguro que lo que hay de más efectivo, la verdad, son los mecanismos nacionales y jurídicos. Pero en el ámbito internacional, el hecho de que podamos ir a la Unión Europea y decir, ahora mismo, por favor, llamar a ese gobierno, decir de parar el hostigamiento al cual está enfrentado el defensor, levantar el caso con las autoridades, visitar, proporcionar ayuda. Algunas veces no hay nada para reemplazar eso porque son solo entre gobiernos que se van a escuchar. Y la presión de la Unión Europea con su ayuda, con su comercio, con su peso internacional, no puede sustituir lo que puede hacer una ONG. Así que juntos, para mí, es donde tenemos más efectividad. No hay ningún modelo de protección, en realidad. En países en los que estamos enfrentando un ataque sistémático contra los defensoros, como en Colombia, en Guatemala, Honduras, en México, el Estado establece un mecanismo nacional sobre la protección de los defensoros, y están poniendo muchos esfuerzos, muchos means, muchos recursos humanos para proteger los defensoros, mientras que otra medida de protección es para relocar los defensoros, cuando no se proteger a un nivel doméstico, entonces pueden relocar ellos. Y una de las mejores medidas que necesitan es establecer ciudades, lugares en los que los defensoros, como aquí en Bilbao, reciben medicina, apoyo psicológico, entrenamiento, escuelos para los niños. Es una buena manera de proteger los defensoros. Y, por supuesto, como dije, impunidad es el más peligro para los defensoros, porque los perpetuos no están llevados a la justicia, y el ciclo de violencia en el país seguirá si no pongas un fin a impunidad. Lo que aportan este tipo de programas a las personas defensoras cuando retornan a sus países es una mayor garantía de poder continuar defendiendo derechos. Para eso están concebidos, también, en primer lugar, para protegerles a ellas, a su persona, y disminuir el riesgo que tienen sobre su vida y sobre su integridad. Pero también están concebidos para que estas personas, cuando retornan, que es su mayor deseo, puedan seguir defendiendo derechos, que es precisamente lo que les obligó a salir de su país. Para eso, las redes que se generan aquí, cuando están durante su breve tiempo de estancia en los países de acogida, las redes con otras organizaciones, con otras instituciones, son redes fundamentales que les permiten tener esa posibilidad de acudir, de llamar a alguien cuando tienen una amenaza y de decirle al Estado o a quien está amenazando su seguridad que no estoy sola, que tengo gente que me está mirando en la comunidad internacional, que tengo gente que me está apoyando y que si me vuelven a amenazar o vuelven a atentar contra mi integridad, esas personas, esas redes, esas organizaciones, esas instituciones internacionales, van a decir que esto no está bien y van a poner los ojos en lo que tú estás haciendo. Y yo creo que eso es fundamental para que luego ellas tengan esa mayor tranquilidad dentro de lo que cabe para poder seguir haciendo su trabajo. Hay relaciones con las asociaciones, organizaciones y personas, amigos, amigas del pueblo saharaui y también hay relación con Naciones Unidas de Derechos Humanos. Los programas de protección temporal, y particularmente el que hay en Asturias, tienen dos elementos, que es una acción sistemática, una acción de diplomacia ciudadana por la paz y los derechos humanos y lo concebimos también como una acción de cooperación política. En ese sentido, reivindicamos la ciudadanía global radical. Por eso, al retorno, las personas acogidas por el programa asturiano tienen un reconocimiento mayor del gobierno colombiano, puesto que su caso fue conocido en Europa, y esa habilización en muchos casos significa mayor protección, puesto que tienen que andarse con cuidado en el momento de tratar a esas personas. También hay un aprendizaje cultural de solución no violenta de conflictos que se aprende en Europa. En la sociedad acogida hay otros aprendizajes, pero sobre todo la construcción de relaciones directas entre organizaciones del norte y organizaciones de nosotros en el sur, en la que se establecen redes de solidaridad muy potentes con capacidad de acción inmediata. Luego, en el terreno de lo que es los aprendizajes personales, hay un escenario muy amplio de aprendizajes desde cómo gestionar la soledad, porque son personas que vienen de contextos familiares y comunitarios muy fuertes, hasta cómo gestionar otra moneda y cómo convivir con otras culturas. Nosotros lo hacemos en un edificio donde hay gente de varios países. Los aprendizajes de la gente al regreso, los fundamentales, tienen que ver con normas de autoprotección y tienen que ver con formas de cabildeo en las que las personas obligan o llevan al Estado a dotarlo de mecanismos y esquemas de protección. Sin embargo, no hay un solo programa de protección temporal que le pueda garantizar la vida a ningún defensor a la vuelta, puesto que eso es responsabilidad directa de cada Estado. Desde nuestro punto de vista en Defendred, les ofrecemos la posibilidad de venir a la casa de respiro, a respirar de su actividad habitual, que cuando llegan, la primera pregunta que le hacemos es ¿cómo estás? Su respuesta es bien. Lo que pasa es que cuando ya llevan un poquito de tiempo y nos cuentan su realidad, su día a día, y nos cuentan cómo está su país, cómo está su organización, cómo está la gente con la que ellos trabajan, nosotros les preguntamos ¿y tú? ¿cómo estás? Y cuando empiezan a darse cuenta, a mirarse dentro de cuál es la vorágine en la que están metidas y pueden parar y pueden respirar, se dan cuenta de que no están tan bien. Se dan cuenta de que necesitan respirar, de que necesitan parar un poco y de que ellos también son importantes. Es importante que estén bien, es importante que se puedan permitir sentirse vulnerables, es importante que se sientan con miedo, es importante que se sientan todas estas cosas que sentimos los seres humanos en situaciones dramáticas, como ellos están viviendo, y que se lo permitan expresar. Y eso es lo que creemos que se están llevando a sus organizaciones. Tenemos que poder parar, tenemos que poder permitirnos el decir que estamos mal. No podemos salvar el mundo en cinco minutos. Esto es una carrera de fondo y tenemos que aguantar, porque su papel a nosotros nos parece fundamental. Los defensores de derechos humanos, o bien la acogida permanente, aporta a la sociedad el valor que tiene el conocimiento de lo que ocurre en otros países, las violencias que estas personas sufren, tener esa capacidad de conocerlas y sobre todo de encontrar las interrelaciones que hay entre nuestros modelos de vida y los sufrimientos que otras personas tienen. Además de ser un privilegio el conocer a gente valiente que cada día se levanta en defensa de los derechos humanos y que además se juega la vida por ello. Creo que desde nuestros ámbitos de trabajo podemos hacer varias cosas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. En primer lugar es poner en valor el trabajo que hacen, porque su trabajo en todos los países del mundo contribuye a construir sociedades más justas, más equitativas, más solidarias para todos y todas. Entonces primero es poner en valor el trabajo que realizan las personas. Luego en función de dónde nos desarrollemos cada una de las personas podemos ofrecer acciones de acompañamiento en sus territorios, en sus comunidades, porque es muy importante fortalecer sus redes de protección locales y luego eventualmente también se pueden gestionar programas internacionales de refugio temporal o permanente en otros países. Y por último un elemento importante es enlazarnos, es conocer las realidades de allá a las de acá y tejer lazos fuertes de solidaridad para poner en valor su trabajo y también para denunciar las situaciones. Las voces internacionales tienen bastante peso siempre y cuando las personas defensoras así lo demanden tienen peso como medida de protección y de garantizarles un espacio seguro o más seguro al menos para su trabajo. Y bueno, desde el mundo académico yo creo que la labor que podemos hacer es en todo caso, vamos a decir así, de segunda línea, porque la primera línea yo creo que la labor fundamental es la que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos. Lo que nosotros podemos hacer desde el mundo académico tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que se basa en la formación, en la docencia, en la investigación y en la difusión. Y en ese sentido, nosotros por ejemplo desde el Instituto de Derechos Humanos sí que estamos, llevamos unos años, reflexionando sobre cómo incorporar elementos para formar a agentes que van a trabajar en el ámbito de los derechos humanos. Y por otro lado la parte de investigación, yo creo que aportar con estudios rigurosos y científicos cuáles son las tendencias, las situaciones a las que se enfrentan estas personas. Y la difusión, obviamente el dar a conocer entre la sociedad, el incidir en la sociedad y también en las instituciones públicas para que se pueda generar un clima, vamos a decirlo así, de reconocimiento y de protección y de poner en valor la labor de todas estas personas. Yo creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que ver es precisamente desvelar ese sistema de opresión, ese sistema también de confrontación, no colocarnos únicamente en el momento reactivo cuando los y las defensoras se encuentran en una situación ya de extrema vulnerabilidad, sino conocer cuáles son las causas que colocan a esos defensores y a esas defensoras en esa situación. La situación es un sistema de opresión. lo que nos ayudamos a seguir en la historia, en la historia de la vida. En este momento, nos ayudamos a la historia y a la historia de la historia. Gracias por ver el video.